precisamente lo acaba de decir este caballero el mensaje importante en esta semana santa ya que las calles de Tegucigalpa y Comayabuela rindieron el tributo a Jesús este viernes santo y la mayoría de las iglesias aprovecharon los viacrucis para poder enviar mensajes de unidad a las familias hondureñas hemos decidido hacer este viacrucis con el tema de las familias es un viacrucis familiar y en cada estación se ha dramatizado una escena por la cual Jesús sufre también en la cruz el tema familiar por la crisis familiar que se está viviendo a nivel nacional la pandemia nos ha dejado una crisis en los hogares y pues este viacrucis nos ayuda a reflexionar sobre eso si, estamos muy contentos desde el 2019 no se realizaban y pues vemos la afluencia y la alegría de la gente agradecidos con Dios que hemos podido volver a a este tipo de actividades que sirven para la evangelización y el crecimiento de los fieles